Hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes y muy chéveres Primero, Star Wars Battlefront, ya se pueden todos inscribir para la, bueno, para el alfa Para el alfa, la cual saldría el 2 de julio en Origins Así que para todos aquellos que quieran jugar el alfa de Star Wars Battlefront Te voy a dejar un link abajito en la descripción para que, bueno, te metas al programa y si lo sé tan chido, ¿no? Bueno, también ahí creo que te muestran los requerimientos básicos para que el juego corre en tu PC Pero ahí te digo, CPU Quad Core, CPU EG, Intel Core i5, 2300 o una AMD Phenon 2 X4955 RAM de 6 GB, sistema operativo Windows 7, Windows 8, 64 bits, sistema requerido Y tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 680 o AMD Radeon HD 7970 con 2 GB de memoria de video, ¿no? Así que ya lo saben, link abajito para que se suscriban al alfa cerrada de Battlefront, ya les avisé Otra cosa más, GTA Online, Ill Gotten Games, la parte 2 se viene en julio Sí, el segundo DLC de GTA Online, Ill Gotten Games, viene en el mes de julio Confirmado por la gente de Rockstar, así que ya lo saben Pero lo más chingón es lo de Battlefront, iba a decir Battlestar Galactica Es que estaba viendo un poco esa serie, está bien cagada Bueno, buena gente, yo me despido, Fiduxa, ya saben, suscríbanse al alfa cerrada, link abajito ¿No le costó nada? Un abrazo y nos veremos hasta la próxima Saludos, vengo el futuro y se te cae el pene ¡Chau!